Irgen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz Navidad para ustedes también y gracias por informarnos y trabajar este día. Bueno, para contestar la pregunta, desde hace semanas ya hemos estado notando que hay brotes en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, si está aumentando a nivel nacional, en verdad hay que tener mucho cuidado de mirar las cifras a nivel nacional, porque si miramos un poquito la primera ola, hemos notado obviamente que básicamente los brotes han salido en región, en distritos específicos, ¿no? Cuando miras las olas de infectados o de muertes, por ejemplo, a nivel nacional, cuando agregas eso parece que solo hay una ola grande y otra olita más y que ahí acaba. Y es un engaño, o sea, lo que tienes que mirar es por región para entender bien cuándo es que el brote está empezando en una región y cuándo es que va a acabar. Entonces, lo que hemos estado viendo es que en diferentes zonas sí han habido brotes, ¿no? Tenemos brotes en Moquegua, en diferentes partes en Loreto, en Piura, en fin, ¿no? Es una situación donde simplemente tenemos que tratar de contener esas zonas regionales, ¿no? Entonces, siempre mirándolo a nivel regional. Ahora, ¿cómo se explica que si hay brotes en algunas regiones? Eso está mencionando Moquegua, se puede hablar también de Piura. A nivel nacional, la cifra de muertos que se nos da es 45. Son 45 de más, naturalmente, pero es entre las cifras más bajas, digamos, está en el segmento más bajo de los últimos meses, ¿no? 45 muertos diarios. Sí, pero, de nuevo, depende, ¿no? O sea, porque hay tres indicadoras, bueno, cuatro indicadores que nosotros miramos para tratar de analizar cuál es la situación. O sea, el primero, obviamente, es la cantidad de casos positivos, ¿no? Los test que se están haciendo, cuánta gente, cuántos nuevos casos tienes en una región. Ese es un indicador, pero si no tienes suficientes test que se hacen en esa zona, tienes que mirar otros indicadores, como el de registro de muertes diarios. El problema de mirar registro de muertes en general es que tienes, digamos, un periodo donde no sabes exactamente la situación. O sea, la gente se contagia y después de dos, tres semanas empiezas a ver los aumentos de los fallecidos. Entonces, si estás mirando solo las cifras de fallecidos, la alerta la recibirías tres semanas después, ¿no? Tienes que mirar cosas como la cantidad de camas UCI que se están utilizando, ¿no? El estrés que está habiendo en el sistema hospitalario. Entonces, en este momento, lo que estamos viendo son aumentos en casos positivos, estamos viendo aumentos en positividad, pero no un aumento radical en la cantidad de muertes diarias. Rayi, pero lo que hemos notado, por ejemplo, según el último reporte del Ministerio de Salud, es que, bueno, con relación al día anterior, ha habido una disminución de fallecimientos de 11, en comparación, repito, con el día anterior, y el número de casos positivos ha disminuido de 1.116 a 1.112, o sea, 104 casos menos. Esto puede marcar el inicio de una tendencia, ojalá sea así, ¿no? Porque estamos viendo disminución de casos de contagios y de fallecidos, pero en la evaluación general, ¿puede ser el punto de partida de esta tendencia, o es algo, diríamos, aislado? A ver, de nuevo, el problema es cuando miras los números a nivel nacional, es que siempre hay un, digamos, un tesgo que va a las zonas que son más pobladas. Entonces, si tú tienes una zona que tiene un millón de habitantes, dos millones de habitantes, si miras todo Lima, por ejemplo, en general, esos números dominan lo que pasa a nivel nacional, y no vas a poder notar, si, por ejemplo, en Lima la situación está mejorando, eso va a dominar todos los números de las demás regiones, o sea, los números que obtienes de 100 casos positivos nuevos que estás teniendo en Moquegua, o 69 casos positivos nuevos que estás teniendo en Piura, básicamente no se notan, ¿no? Entonces, por eso es que ponemos énfasis a mirar los números a nivel regional, ¿no? Porque, o sea, en general, si empezamos a hablar de la cantidad de muertes diarias que están habiendo en zonas como, por ejemplo, Libán. Y en el tema, perdón, Raji, de los fallecidos, la cifra oficial que nos da el Ministerio de Salud de 37.218, pero obviamente tiene que haber un sinceramiento. ¿A cuánto llegaría esa cifra en cálculo? ¿O cuánto se estima? A ver, el 24 de diciembre, ¿no? Esa cifra que has mencionado en la cifra del límite, pero si tú vas a todas las regiones y miras en las Viresas, las Jerezas, son las direcciones regionales de salud y sumas esos números, no tienes 37.317, sino tienes 51.466, ¿no? Entonces, ese es el desfase del que hablamos en general en términos de muerte. Lo que ha estado saliendo esta semana en términos de casos positivos, que se anunció, ¿no?, que habíamos pasado el millón de casos positivos, en las Viresas y las Jerezas, eso ya había pasado en agosto, ¿no? Es el número, si sumabas, ibas a cada región, a Amazonas, a Anca, a Chapulín, a Cerequipa, les preguntabas a cada uno cuáles eran sus cifras y las sumabas. En agosto ya habíamos pasado el millón de casos positivos. Es más, o sea, actualmente hay 1.558.942 casos positivos si sumas las Viresas, ¿no?, hasta ayer, hasta el 24 de diciembre. Y aparte de eso tenemos otro... Sí, sí. Hay un dato que me impresiona, que es el número de infectados que se hallan en Camasuzzi, 1.111. Me parece que estamos muy cerca de nuestra capacidad total de Camasuzzi, que como sabemos se aumentó mucho a lo largo del año, porque comenzamos con menos de 200, me parece. Y hay 1.111 personas en esas condiciones. Sin embargo, para esa cantidad de personas en UCI, la tasa de mortalidad es baja. ¿Puede deberse esto al hecho que hemos aprendido mejor a hacer frente a esta infección? A mí, definitivamente, definitivamente hemos aprendido bastante, creo. No solo el sistema de salud, sino los ciudadanos también en términos de identificar síntomas, acercarse a los centros de salud a tiempo, en fin, ¿no? O sea, todos hemos aprendido de cómo... Eso es una buena noticia. Permítanos saborear esa afirmación suya durante una breve pausa para retomar nuestra conversación después. Yo quisiera que nos explique qué hemos aprendido para que de 1.111 personas que salen en UCI, solo una pequeña minoría sufra un desenlace fatal. ¿En qué hemos mejorado como tratamiento de una enfermedad de la que se decía que en principio no hay medicamentos? Nos lo explicará, por favor, después de la pausa. Rajiv Burkham. Son las 9.19, estamos entrevistando al científico computacional Rajiv Burkham que se ha destacado por hacer un análisis de las cifras y por garantizar de que no nos equivoquemos o, para decirlo de una manera más cruda, que no nos engañen sobre las cifras. Para eso es que contamos con usted, Rajiv Burkham, porque sabemos de su rigor y de su independencia. Entonces, la pregunta es si hay 1.111 compatriotas hospitalizados en camas UCI, ¿en qué hemos mejorado el tratamiento para que la tasa de mortalidad sea relativamente baja en relación a la cantidad de los hospitalizados en situaciones extremas? A ver, en el sistema de salud, hay un punto ahí antes de contestar eso que me gustaría resaltar, que tiene que ver con este tema de las camas UCI. Cuando estamos hablando de nuevo, si lo miramos a nivel nacional, algo que aprendimos hace mucho tiempo era que si solo medíamos camas UCI a nivel nacional, habían situaciones donde en ciertas regiones no habían camas UCI. Y siempre pensábamos, ah, todavía quedan 100, 200, 300 camas UCI, pero en realidad la gente no podía encontrar camas UCI que existiera en su región. Entonces, hay que tener mucho cuidado de nuevo con mirar esos números a nivel nacional. Por ejemplo, en Lima, nosotros si miramos el 11 de noviembre, habían 553 camas UCI que estaban utilizadas. Pero si vamos ahora y miramos a los números del 23 de diciembre, hay 611 camas UCI. Entonces, hay todavía camas UCI en Lima, sí hay camas UCI, definitivamente, pero el uso está aumentando. En cambio, si vas a regiones como Piura, no tienes camas UCI. Básicamente no hay. Entonces, si decimos, ah, todavía hay camas UCI disponibles, de las 72 que hay en Piura, cero están disponibles. Entonces, por eso, de nuevo, enfatizo constantemente esa idea de siempre mirar esos números a nivel regional. Para responder la pregunta que me hiciste, hay, digamos, sabemos cuándo es que la gente tiene que entrar en camas UCI, sabemos que la mortalidad, cuando entras, la posibilidad de que alguien fallezca cuando entra en camas UCI, aumenta también. Entonces, hay, digamos, en el sistema de salud, tenemos una mayor claridad de las situaciones que requieren, digamos, el uso de una cama UCI, las situaciones que requieren oxígeno. Por ejemplo, sabemos ahora que cuando una persona tiene, digamos, números menores de 95, que tienen que ir y utilizar oxígeno inmediatamente, hay gente que usa pulsímetros para ver este tipo de cosas. Yo pienso que, por lo menos la primera línea, lo que sabíamos en marzo a lo que sabemos ahora es totalmente distinto, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, hay un tema que sigue siendo conflictivo, usted ha conseguido el día de ayer una entrevista al diario El Comercio bajo el título de el Ministerio de Salud está trabajando a ciegas. Es una afirmación dura. Y la tesis básica es que los datos reportados por las direcciones regionales de salud, direza, no corresponden con los datos del Ministerio de Salud y en realidad casi los duplican. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué los datos de las direcciones regionales no suben y se centralizan en el MinSA de una manera coherente que nos inspire totalmente confianza? Sí, ahí hay, creo que, problemas de gestión, honestamente, y es una buena pregunta para hacerle a la Ministra de Salud. Yo no tengo la respuesta de por qué están ignorando estos números, pero hay otras decisiones que se tomaron también al comienzo de la pandemia que son problemáticas, como por ejemplo las pruebas positivas en el sector privado no se consideran. Entonces, si tú vas y te haces una prueba, las pruebas en el privado no están siendo contabilizadas. Entonces, en vez de utilizar estas otras señales que tenemos para poder identificar la cantidad de brotes y dónde son, estamos ignorando números de la dirección, estamos ignorando números del privado simplemente por, no sé, mantenernos en alguna regulación burocrática, ¿no? Es una pregunta que tenemos que hacerle a nuestro... Y cerraremos. Pero a usted, yo quiero hacerle otra pregunta que tiene que ver esta vez con las vacunas. No sé si sea un tema sobre el cual usted haya hecho investigación, pero ¿qué explica que hayamos tenido que resignarnos ver en la televisión vacunas llegando a otros países de nuestra región? Pienso en Argentina, pienso en Chile, pienso en México y que nosotros en este momento no sepamos cuándo van a llegar al Perú las primeras vacunas. Ahí sí te puedo dar mi opinión, no como científico en computación, sino personal. Te diría que ha sido un problema de gestión, ¿no? Y ha habido, creo que, hay muchas excusas que están saliendo en este momento, pero digamos, como líder de un país, de cierta manera, hay ciertas responsabilidades que tenemos, ¿no? Y tenemos que asumir cuando cometemos errores. Y acá hay un error fatal, ¿no? Un error fatal. Mira, el siguiente error que vamos a cometer, porque yo sí pienso que este problema de los contratos con las compañías que están haciendo las vacunas se va a resolver. es un problema que es demasiado escandaloso, no se puede esconder. Pero el problema que deberíamos estar hablando aparte es el plan de distribución, El plan de distribución, o sea, ya adelantarnos un poquito a qué es lo que pasa después que solucionamos este problema de contrato, ese problema de distribución es significativo, ¿no? Y todavía no estamos hablando de eso, ¿no? Mirando un paso más adelante. Muy bien. Raji, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias.